Continuando complaceando a los chicos y chicas de ESMATES de segundo año de bachillerato, pues vamos a explicar el literal G que tiene que ver con el 2.3, ecuación general de la circunferencia. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita y sobre todas las cosas se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los salvadoreños y sobre todas las cosas, son sonateco de corazón. Ahora, según lo que tenemos en el literal G, quieren que determinemos lo que es el centro, el radio y que grafiquemos, bueno, lo vamos a hacer acá en la cuadrícula. Y si no me equivoco, se trata de una, aquí lo tenemos, una circunferencia, lo que es esta ecuación. Ahora, lo primero que tenemos que hacer chicos y chicas es completar cuadrado perfecto tanto en X como en Y, para luego llevarla, lo que es esta ecuación, a la forma paréntesis X menos H, cerramos paréntesis Y al cuadrado, más, abrimos paréntesis Y menos K, cerramos paréntesis Y al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Hay que tener presente eso, o sea que esta ecuación tenemos que llevarla a esta forma. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, como por ejemplo, según lo que tenemos en X, este y este, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Bueno, aquí tenemos coeficiente 4, por lo tanto, ese 4 lo vamos a dejar fuera del paréntesis que vamos a poner a continuación. Y vamos a decir nosotros entonces lo siguiente, tenemos X al cuadrado, luego acá menos 32X entre 4 me quedaría 8X. Y aquí dejamos el espacio donde vamos a completar cuadrado perfecto en el término X, o mejor dicho, en la variable X. Luego, vamos con Y, o sea, según lo que tenemos acá, más A, también tenemos acá coeficiente 4, lo vamos a dejar fuera del paréntesis. Y decimos, me quedaría entonces Y al cuadrado, luego vamos con este término, menos 16Y entre 4, me quedaría 4Y. Vamos a dejar el espacio aquí, porque aquí vamos a completar cuadrado perfecto en Y. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, este está positivo, pasa con signo cambiado. Pasa con signo cambiado. Ahí lo tenemos. Pasa con signo cambiado. Repito, este está positivo, pasa con signo cambiado. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer para completar cuadrado perfecto en qué? En X. Bueno, este término que es 8, lo voy a dividir entre 2, siempre se divide entre 2, luego toda esta expresión se eleva al cuadrado. O sea, decimos 8 entre 2 es 4, y 4 al cuadrado es 16, o sea que le vamos a sumar 16 acá. Y también se lo vamos a sumar acá, lo que es S16, con la diferencia que aquí lo vamos a dejar en paréntesis, porque vamos a colocar acá este 4. El que tenemos acá multiplicado este polinomio. Lo colocamos acá el 4. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, hacemos lo mismo en Y con este 4, lo divido entre 2, y todo esto lo elevo al cuadrado, y este es igual. 4 entre 2 es 2, o sea, 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado, ese va a ser igual a 4. Entonces, vamos a sumarle 4, y también se lo vamos a sumar acá. Con la única diferencia que lo dejamos en paréntesis, y acá vamos a dejar lo que es, en este caso, este 4. Ahí lo tenemos. Luego, podemos decir nosotros lo siguiente. Bueno, aquí me quedaría factorizado este polinomio, que nosotros digamos la raíz cuadrada de X al cuadrado es X, la raíz cuadrada de 16 es 4, y a los chicos ya saben de que el duplo por las dos raíces encontradas, X y 4, que fue la segunda, tiene que ser igual al segundo término. Veamos, 2 por X, 2X por 4 es 8X. Como son iguales, entonces este polinomio nos va a quedar factorizado de la siguiente manera, que nosotros digamos, la primera raíz extraída, que fue X, sino el segundo término, que es menos, la segunda raíz extraída, que fue el 4, y todo esto elevado al cuadrado. Y colocamos el 4 acá. No hay que perder de vista eso. Ahora, luego decimos nosotros acá lo siguiente. Decimos acá lo que es más. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a decir nosotros lo siguiente, según lo que tenemos acá. Vamos a ver. La raíz cuadrada de Y al cuadrado es Y, la raíz cuadrada de 4 es 2. Luego, decimos lo siguiente. El duplo por las dos raíces encontradas, la primera que fue Y y la segunda que fue 2, tiene que ser igual al segundo término. O sea, 2 por 2 es 4 y 4 por Y es 4Y. Como son iguales, entonces este polinomio nos va a quedar factorizado de la siguiente manera, que nosotros digamos, la primera raíz extraída, que fue Y, si no es uno término, que es menos, la segunda raíz extraída, que fue 2, todo eso elevado al cuadrado. Y hay que colocar este 4. No hay que perder de vista eso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Igualado a que nosotros digamos, aquí me quedaría menos 71, más 4 por 16, 4 por 6 es 24, pongo 4 y llevo 2, 4 por 1 es 4, más 2 que llevaba, 6, 64. Luego, más 4 por 4 es 16. Ahí lo tenemos. Luego, aquí volvemos a copiar lo mismo. Vamos por parte. Volvemos a copiar lo mismo. Igual. Y vamos a operar. Menos 71, más 64, más 16, y eso va a ser igual a 9. Ahí lo tenemos. A 9. Ahora, y para eliminar este 4, tenemos que dividirlo entre 4, lo que es toda la ecuación. O sea, que nosotros dividimos entre 4, toda la ecuación, lo dividimos entre 4. Entonces, aquí me quedaría de la siguiente manera. 4 entre 4 es a 1. Bueno, entonces me quedaría esta expresión. porque 4 entre 4 es a 1 y 1 por toda esta expresión es lo mismo. Más 4 entre 4 es a 1 multiplicado por esta expresión es lo mismo. y aquí me quedaría 9 cuartos. Ahí lo tenemos. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos llegando lo que es ya esta ecuación, la que tenemos acá, a esa forma. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Según el radio, a, entonces podemos decir 9 cuartos igual y si tenemos r al cuadrado es como que nosotros dijéramos 3 medio elevado al cuadrado. ¿Por qué razón 3 medio elevado a la potencia 2? Porque decimos 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Ahí lo tenemos. O sea que 9 cuartos es lo mismo a esta expresión, donde este 2 es el que tenemos acá, entonces el radio sería 3 medio. Entonces vamos a poner acá que radio va a ser igual a 3 medio. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y cómo nos quedaría el centro? Bueno, ya sabemos que el centro sería a que nosotros digamos h coma acá según lo que tenemos acá en la forma la que tenemos acá. Entonces podemos decir nosotros que el centro, paréntesis, ¿quién es h? Veamos. Bueno, menos de forma, entonces h es igual a 4 positivo. Luego, en este caso, ¿quién es k? Según lo que tenemos acá, menos de forma, entonces k es igual a 2 positivo. Entonces, este sería el centro, este sería el radio y ya podemos graficar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí vengamos nosotros y digamos lo siguiente. Vamos a hacerlo por acá, chicos y chicas. Y lo vamos a hacer así. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí disculpen, pero se me movió la regla aquí un poquitito, chicos y chicas. Ahí van a disculpar. Sería acá y acá. Este sería el eje x y este sería el eje y. Positivo en x, negativo en x, positivo en y, negativo en y. Luego decimos, primero vamos a graficar lo que es el centro, 4 en x, o sea, 1, 2, 3, 4 y 2 en y, hacia arriba, 1, 2 y lo ubicamos acá. Este sería el centro. Luego, el radio es 3 medios, pero 3 medios equivale a 1.5. Según la coordenada del centro, entonces, si acá tenemos 1 y aquí tenemos 2, entonces, 0.5 sería acá, la mitad. Y vengo yo con un compás y lo mido de esta forma. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, 1.5. Luego me ubico acá y trazamos lo que es la circunferencia que hay que tener cuidado que no se nos mueva el compás. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es el literal G y así nos quedaría la gráfica de la circunferencia cuya ecuación es la que tenemos acá llevándolo a esta forma que aquí lo tenemos donde el radio es 3 medios y el centro es 4,2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!